buenas buenas tardes por aquí muchachas como están bien amigas estamos vendiendo morcillas con limoncito, le gusta la morcilla? si claro! si le gusta la morcilla? claro! y ahí la puedes ver morcilla con limoncito, no le gustaría probar o comprarla? pues claro! carísimo! te gusta la morcilla? claro! esta es mi plaza papi! como están chicas? todo bien? bien bien! venga le vengo vendiendo el chorizo africano qué les parece? chorizo africano espectacular rico y afrodisciaco para ustedes! si quieres montar la competencia? me encantaría el chorizo africano cierto? me gusta mucho! si te gusta, mejor dicho, qué te parece? yo le veo también si, te voy a mostrar listo! eso no es mejor que acá pero... qué te parece bien o no? si! muy bien! si eso no sirve! lo que viene aquí es morcilla papá! producto nacional ves? hecho bien! esa morcilla es panameña! es hecho africano! más grande! tu no sabes que en panamá está el sabor, la tierra del canal, tu no sabes que aquí es sabor? si o no amiguita? descendencia directa de áfrica mi rey! esto es más rico, más grande, más sabroso! tu no sabes de esto, tu no sabes de sabor papá! no papi! va a engañar! esto es un embaucador! vean ese chorizo, vean! chorizo africana! miren bien, miren bien aquí! pero miren bien acá! miren bien acá! como lo ve más? cual tú dices que está mejor? yo creo que es este! como es así! yo digo también que es de africano porque esta es el rico y comible! viste! y la morcilla no te gusta? no! pero no! papi! ese producto nadie lo quiere mi rey! eso es de panamá! equivocado! en panamá tenemos el sabor! eso es lo que ustedes no saben! este chorizo es un chorizo más rico! más bacano! vean! vean! miren! miren! miren la morcilla esta! miren! miren el tamaño! miren el corazón! no me vas a confundir! pero me estás confundiendo! no! pero! eso es facil! ellas deciden! ahora es que sí! claro! yo me voy con una de ellas y le muestro morcillas en mi casa! el producto más amablemente! ustedes que dicen si! si! ¿o mío? a esta! vámonos! yo te voy a enseñar bien! para que tú! por que hay un producto serio! cuyano! ese chorizo! ese morcilla es mala! la morcilla esta mejor! tu no sabes! Buenas tardes, ¿cómo estás amiga? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, oí, estoy casi aquí tan solita Mi novio se puso bravo y me puso sol